Hola que tal soy Daniel Lescano de Daniel Lescano Pianos, hoy les quiero mostrar un Stenway vertical modelo R alemán, un piano bastante exclusivo, está enchapado en caoba, el típico mueble Stenway que es un mueble muy exclusivo, les voy a mostrar en las condiciones que se encuentra este instrumento, fue recondicionado nuevo en nuestro taller, lo hemos hecho todo en general, hemos trabajado en el mecanismo, hemos dejado fieltro, sigue teniendo el teclado de marfil original, nosotros tratamos en este caso particular de no cambiarlo y tratar de conservar la originalidad del teclado, es un piano realmente muy bueno, esto es una maravilla, fíjense en las condiciones que se encuentra la martillera, fíjense en las condiciones que se encuentra el mecanismo, esto es un piano realmente de primera línea, no hay muchos pianos de esta categoría, no hay muchos pianos de esta categoría realmente, esto es muy buen instrumento. Bueno, hasta pronto, gracias.